...por suerte para firmar un nuevo contrato. En nuestra labor de contratistas muchas veces hacemos todo tipo de obras, pero sin duda este es el tipo de obra que a uno le gusta, porque sin duda trasciende totalmente el tiempo. Yo he visto, por ejemplo, nos ha tocado hacer algún tipo de esta obra, como el gimnasio de San Luis, como el techado de piscinas en campos deportivos. Y bueno, ver después el disfrute que la comunidad tiene de eso es un resarcimiento casi más importante que el económico, que como toda empresa tenemos. El sistema elegido en este caso es un sistema prefabricado de hormigón que garantiza principalmente dos cosas. El sistema de prefabricación es un sistema en donde hay una ingeniería de detalle muy aceitada que se realiza en fábrica. En este caso el subcontratista es uno de los más importantes del Uruguay, es la empresa Plasur. Y permite una rapidez de montaje. Estimamos que el montaje total de esta obra no puede llevar más de 10 semanas. Tenemos unas tareas preparatorias al principio y después que está el prefabricado, el edificio cerrado, el cubículo cerrado, se hace el pavimento de hormigón. Como les dije, es durable, es robusto, es confiable. ¡Suscríbete al canal!